Esta madrugada un baile terminó en una verdadera matanza en la zona de Santa Margarita, en los límites de Amozoc y Puebla. Por lo menos tres personas fueron ejecutadas durante un baile sonidero que estaba siendo amenizado por el sonido Fania y el sonido Samurai. Ahí también fueron heridas al menos ocho personas, todas por bala. Un comando armado entró directamente a buscar a uno de los organizadores identificado como Ariel y al no encontrarlo comenzó a disparar al aire para que los dejaran pasar. Después fueron directamente contra una persona identificada como Ignacio. Este joven de 35 años de edad fue atacado directamente porque al parecer había abandonado una banda dedicada al narcomenudeo, por lo que estos hechos se investigan como un ajuste de cuentas entre bandas que se dedican a la venta de drogas en la zona oriente de la ciudad de Puebla. La Fiscalía General del Estado no ha informado qué hay detrás de esta matanza en este baile sonidero. También muchos vecinos han solicitado que se extremen precauciones para cuando se realicen estos festejos en colonias populares de la ciudad de Puebla y su zona metropolitana.